¿Cómo estás, tío? Estoy bien. ¿Vosotros estáis bien? Bien. Hace unos meses que nos veíamos. Nos vimos en un concierto vuestro el año pasado. Es verdad, que viniste con el Facu. Sí, con Ricardo Gómez. Muy guapo, muy buen concierto. Una buena visita nos hicisteis. Me hizo mucha ilusión. Confundí ese concierto al padre de Zetangana con el ministro de Exteriores. ¿Qué se parece? Pero que el ministro de Exteriores... Me ha venido eso, no me preguntes por qué. ¿Quién era el ministro de Exteriores? El de ahora, el de las gafas. ¿Quién es ahora? Uno con las gafas así, con la cara de ministro de Exteriores. ¿Alvárez? Uchtemón. Pero, perdón, me gusta que tengas tan ubicado a este. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Y se parece al padre de Zetangana, de Pucho? Pero clavao. Yo es que encima, es más, cuando me acerqué le dije, gracias por venir. Y me dice, ¿pero qué dice? Pero no estuvo... No estuvo cinco minutos equivocado. Quizás estuvo como una hora. De hecho, estaba cantando y cuando vino, yo le hacía... Con cara de diplomático, yo. Claro, claro, claro. Es que con un ministro de Exteriores... Pero, perdón, pero te gustó el pregón a la gente de Cornellá. Le digo, hombre, un pregón de estopa en Cornellá. Estuvimos haciendo como un repaso a los bares de nuestra infancia. De vuestra infancia, ¿eh? Otra cosa no, pero bares en Cornellá, en cada esquina. Ya, hombre, ya, pero de niños... Es que nos hemos criado a los dos lados de la barra. Bueno, claro, porque, perdón que vos, vuestra familia había tenido un bar, ¿no? Mi padre me mandaba, me acuerdo, lo más gracioso de todo, y me decía, niño, vete a ver dos demás bares, a ver si hay gente o no. Entonces, ya ves, a mí, a mi hermano y a mí, yo tenía ocho, a mi hermano cinco. Vale. Llevamos los dos ahí de incógnito. Entonces, al bar... Al bar de los baños. Ponme un sol y sombra. Y decíamos, aquí hay mucha gente, ¿eh? Joder, al bar El Patricio. Sí. Llevamos al Patricio y decíamos, fuah, al bar El Antonio, está todo petado. Y luego llegábamos a nuestro bar y no había nadie. Y decía, yo, para no disgustar a mi padre, yo le decía, papá, no hay nadie. Entonces, pero hay que poner más tapas, ¿eh? Pero baja los precios. Anímate un poco con las patatas bravas, papá. Pero luego el bar, el bar próspero, funcionó durante años. ¿El nuestro? Sí. Veintitantos años. Partió la pana el bar nuestro. ¿Cuántos años? Bar La Española, especialidad en tapas variadas. Bueno, joder. Boquerón en adobo, boquerón en vinagre, chocos, canes, salsa, patatas bravas. De todo. De todo. ¿Y ahora qué hay? ¿Dónde estaba el bar de vuestro padre? Ahora la ha comprado un chino. Bueno. Claro. Un señor chino. Un señor chino. Bueno, un chino, ¿no? Que somos simpáticos, ¿eh? Sí, bueno, algunos. Otros. Tienen una mala cara, siempre le pides algo, siempre están riendo. Sí. Pero ¿y vais ahora a donde estaba el bar familiar y tal? ¿Vais ahora a comprar allí unas pilas o un algo? No, pero es un chino, pero sigue siendo un bar, ¿eh? Ah, vale, es bar chino. ¿Bar chino? De tapas, de las mismas tapas que hay en el río de primavera. Vale, vale, vale. Hay patatas, chocos, callos, boquerón en adobo, boquerón en vinagre, canes, salsa. No hay ningún toque chino. El dueño nuevo no le ha aportado nada a chino. Lo que hacía mi madre, la señora, lo sigue manteniendo. Es más, nuestras fotos siguen estando ahí. ¿Las mantiene? Las mantiene. El bar en la española es como de cover. Pero sin Beatles. Aquí empezaron los Beatles y aquí empezó Stoppa, claro. Es este, es este el toldo de vuestro bar. Sí, señor, míralo, qué guapo. Pero ahí se mantiene igual, ¿eh? Me encantaría ahora ir a ir a ver cómo el señor... A nivel legal puede mantener vuestras fotos ahí, claro. A ver cómo lo hace. Me va a pasar, pero muy pronto. Era un bar de barrio. Mañana. Había mogollón de Pepes, no sé por qué. ¿Cómo de Pepes? Que se llamaban muchos Pepes. Pepel Paleta, Pepel Catalán. Pepel Nervios. Pepel Nervios. Pepel Catalán en Cornellá, ¿eh? Me gusta bastante. Pepel Nervios. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Porque era del Madrid, estaba muy nervioso. Estaba siempre nervioso, ¿no? Pepel Catalán y Pepel Nervios quizás no se llevaban muy bien, ¿no? No, Pepel Catalán era muy del Barça y Pepel Nervios... Eran archienemigos. Sí, eran como la némesis. ¿Catalán versus Nervios? Sí. ¿Llegó a las manos alguna vez el conflicto? ¿Alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien le puso la mano en la carita algo? Pelea de Pepes. Pelea de Pepes, sí, sí. Pepe pelea, ¿no? ¿Eh? Pepelea. 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 Pepelea, sí, señor. ¡Ah! 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 Mira, Guillo, yo... Tiene una cosa, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué pichada! Esto es un cruce que nunca había visto... Stoppa imitando a Andy Lucas, eh. Hemos vendido mil millones de discos, Guillo. Como el Patrimonio de la Humanidad en Cornell. ¿Tú sabes imitar al que no ha imitado tu hermano? ¡Ah! ¡Sí, fácil, eh! ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que... ¡Ah! Me lo pones a huevo. ¡Ah! ¡Ay! Perdón, entonces primero, no os vais a retirar como ellos, pero tenéis trato, ¿les conocéis? ¿A quién? ¡Ah! ¡Ah, Andy Lucas! Sí. A nivel, aparte de dúo y tal, por años de trayectoria, más o menos, empezaríais a la ver, ¿no? Ellos empezaron más tarde que nosotros. Somos compañeros de discográfica. Éramos. Ya no están en la discográfica. Son muy buena gente, la verdad. Somos los chavales, ¿no? Somos los chavales. Somos los chavales. Quiero que les vaya bien. Y, bueno, sé. No sé si es la verdad eso, pero parece que está malo. ¿Cómo que está malo? ¿Quién? Lucas, ¿no? Tiene un avalbo. ¿Está malo? Tiene problemas de corazón. Ah, yo pensaba que se retiraban ya, porque... Lucas o Andy. Yo he escuchado el rumor como que tiene... Lucas, Lucas. No lo sabía. He escuchado el rumor como que el pobrecillo está malo, no sé. Hasta luego, Lucas, le van a decir cuando... No, no, no. Lo que sí que es verdad es que cuando se separen serán Andy o Lucas. Claro, claro, tendrán que elegir. Vale, pero entonces, no os separáis, sino... Cuando nos separemos, no lo diremos. No nos separamos. Simplemente, ¿qué? Simplemente la gente dirá, ¿dónde están? Hace tiempo que no hay... Hacemos como Homer Simpson, detrás del... Eso estaría guapo. Pocos artistas hacen eso, porque a los artistas, que lo entiendo, les gusta hacer despedida mostrándose ante su público y tal. Si hicieseis vosotros en algún momento, Dios no quiera, que vosotros dejéis de actuar. Hacerlo discreto, simplemente meteos en el seto, estaría guapo. Nosotros vamos a hacer eso seguro. A lo ninja, bomba de humo. Bomba de humo artística. No lo dudes. Igual que vinimos, nos iremos. Fíjate qué bonito es la verdad que esto. ¿Y qué videoclip tenemos? Ah, sí, videoclip sí tenemos. ¿De cuál? ¿Del single inicial? Sí, hombre. El día que tú te marches. El día que tú te marches es una canción, que aparentemente puede parecer una canción así ñoña, de los ñoños. Vale. Pero en realidad es una metáfora de... Bueno, es libre interpretación, cada uno que lo interprete como quiera. Es verdad. Bueno, pero dadla vuestra, dadla vuestra. Habla de una pérdida, ¿no? Y de la dependencia a algo. Vale. Sobre todo, pues en este caso, me voy a poner un poco así... Ponte en serio, David. En serio. Es la inspiración la que me da miedo que se marche. Vale. La canción va dedicada a las musas. A la musa, a la musa, a la... ¿Ha habido algún momento en los que ya habéis? Claro, 25 años, ¿no? Sí. ¿De trayectoria? 25 años, niño, es que claro. 24. Aquí estamos. ¿Ha habido algún año que hayáis notado vosotros que las musas os eran más esquivas? Siempre. Todos los años. Pero, bueno. No nos digo, joder, las musas, ¿dónde están? Pues la verdad que estoy... Pero luego vuelven. No, claro. El 90% del tiempo estoy súper desinspirado, atontado, gilipollado... Cuando haces un tema te sientes súper bien. Pero si hay un 10% del tiempo o 5% del tiempo... Bueno, un 5% está bien, joder. Está bien. Cuando sale. Es cuando dices tú, hostias, ¿qué sé? Y cuando te pones y no sale, pues... Otra. Y cuando te pones... Solamente. Pues te pones contento. A mí no me miréis. Yo estoy inspirado al 90% del tiempo, chavales. Guarda, guarda eso. Guarda eso, por Dios. Que te va a ver tu madre. Te va a ver tu madre. No, a mi madre no te preocupes. En concreto, a tu madre. Mi madre no me va a ver, no. Vaya, hombre. Ya le he liado. Que sí, que sí, que me ve, joder. Y a ti también. Ah, sí. Ah, vale, qué susto me has dado, joder. De alguna manera... Sí, sí. Bueno. Pensaba que se haya muerto, la verdad. Es que se ha muerto. No, pero ahí arriba hay Movistar también. Ah, vale, vale, vale. Está todo bien. Le quiero dedicar el programa a su madre, a la madre de Grisón. Joder, hable ahí. Qué bonita sois, tío. Está emocionado, ¿eh? La primera vez que leo a Grisón emocionarse. Hombre, bueno, claro, claro. La mamá es la mamá. La mamá es la mamá. Y dentro del corazón de Grisón, que siempre está con la broma y tal, pero está Marcos, un chaval muy sensible. Sí, además que joder, caca la puta. Buenas gambas, ¿eh? Sí, sí. Está buena. Está todo bien, está todo bien, de verdad. Vale. Sí. Entonces, antes de hacer unas preguntas clásicas y tal, es que he visto el gorrino gigante, que sale un cerdo grande. El becerdo de oro. El becerdo de oro. Sí. He leído antes, que este dato creo que os puede gustar, ¿nosotros habéis visto Babe, el cerdito valiente, la película? Pues claro. ¿Sabes que eran 48 cerdos? Ah. Babe. Iba muriendo. Iba enseñando, haciendo... Claro, el gorrino crece muy rápido. Y entonces, claro, iba para chuletas. Pues se parecían, ¿eh? Y pues se parecían, pero Babe, he visto que el enredaje de Babe, en la primera, luego ya que iba a la ciudad y todo, ya a saber, en la primera eran 48 gorrinos. Pero yo no me lo creo eso. ¿Y la voz? ¿Sabes? Era la misma. ¿Cómo lo han hecho eso? ¿Y las capacidades interpretativas? ¿Cómo? ¿Y el sabor a fe? Pues 48, 48 gorrinos, todos con las mismas capacidades. Pero lo estás inventando, ¿no? No, te lo digo en serio. Búscalo, Miguel. O sea, yo mismo me arriesgo a quedar mal, pero es verdad. Nosotros vemos a todos los cerdos iguales, pero seguro que ellos... Entre ellos. ...a todos los humanos iguales. Claro, por eso. Y entre ellos, cada uno tendrán sus rasgos, entre gorrinos. Claro. O sea, ellos identifican unos y otros. A ver, mira, mira, mira. A ver. Amplía ahí. Fíjate, vamos, me he quedado corto. ¿Dónde? Para la realización de la película se recurrió a más de 500 animales. Has quedado corto, ¿eh? 500 gorrinos para una película, ¿eh? ¿Alguna vez ha habido algún cruce de que os haréis... verse follar entre hermanos? Hombre, no, joder, no, 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 no. Sin querer, digo, sin querer, de chavales, en un campamento. No. ¿A mi hermano? Sí. ¿Y tú y tu hermano? Una vez. ¿Y te gustó? Porque vivía... No, hombre, que me va a gustar, hombre. Pero disimulé, disimulé, porque vivíamos en una casa muy pequeña. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, David, centrémonos. O sea, que a ver... ¿Hablas de que cruzasteis novias? No, 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 yo entré a casa, vivíamos juntos aquí en Madrid al llegar. Y entonces, pues, yo entré a casa y lo que se estaba haciendo ahí no era jugar al parchís. Ah, vale. Ah, que le pillaste. Hombre, ¿qué te crees? Que lo voy a ir siguiendo yo por... Había entendido fatal. No, hombre, no le pillé. Como si fuese yo su entrenador. No, venga, vamos, Dani, dale, dale, dale. Hombre, hombre. Ah, que lo hice. Mi hermano y yo antes dormíamos juntos, ¿sabes? Entonces estábamos cama con cama. Por eso digo que igual alguna vez... Y llegábamos por la noche, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, pues había un silencio a ver quién se duerme antes. Pero bueno, siempre hemos sido como de piblas. Como diciendo, a ver, ¿estás dormido? Y yo decía, ¿estás dormido? Pues claro, hay que hacer sus cosas. Claro, claro, de chavales, además. Chavales de 14 años en nuestra habitación. Olía a todo menos. O sea, menos a bonito. Entonces, pues, no se dormía el cabrón. No dormía ahí, ¿y tú? Ahí, porque quizás estaba esperando lo mismo que tú. Pero la imagen es tremenda, porque es como un antiguo duelo de pistolas, los dos ahí esperando. La guerra fría. A la que uno se daba la vuelta. La guerra fría. Una guerra fría total. Una guerra fría, un silencio. Guerra fría de pasas, ¿eh? La guerra fría de pasas es increíble, ¿eh? Totalmente. Hasta que uno no haga un movimiento, aquí no se hace nada. No, no, no. Claro, tío. Es que es muy feo, ¿sabes? Muy feo, muy feo. Yo lo consideraba feo. Y a veces yo digo, no, no estará... A veces me voy a abrir tu ojo y he visto el plus encendido. Codificado. Es bonito, es bonito. La presento, perdón, presento el tema. Preséntalo tú como tú sabes hacer. El día que te vayas. El día que... El día que tú te marches. Hoy, en directo, desde la Gran Vía de Madrid, estopa en el comienzo de su 25 aniversario, presenta el día que tú te marches. No sé lo que voy a hacer. Te buscaré en todas partes. Si no te encuentro, me perderé. El día que tú te marches. No quiero sobrevivir. Te buscaré en todas partes. Que yo no puedo vivir sin ti. Pensaré en emborracharme. Si tú te marchas, voy a morir. Sabes lo primero que me pasa, que me estás matando. Ay, que se me está escapando la juventud. No me dejes con la gana. Que se me está pagando la luz. Que se me está pagando la luz. Que se me está pagando la luz. No me dejes con la luz. No me dejes con la luz. No me dejes con la luz. Claro, esto a la gente le gusta, claro, esto, ¿no? ¡Qué guay! ¡Otra! 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 ¡A pagar el cibitas, cabrones! Hombre... A ver, lo que queráis, lo que queráis. El cibitas va a costar, ¿eh? ¿El qué? A ver... A ver, no puede... No puede ser todo, no puede ser todo. Una petición. Venga, va. Pero un poquito, que si no es muy larga. Un poquito, un poquito. Superior a mí. Es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiene de oscuro tus ojos negros. Y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me traes por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuje en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa. ¡Como camarón! 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 Más un estreno de cine al día. Todas las series. El partido de Movistar Plus de liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos. Creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series. Lo he dicho ya, hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo hace unos al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.